Bienvenidos a la oveja eléctrica en donde hoy nos encontraremos con un profeta de la ambigüedad cósmica y del cielo de la imaginación. Estamos hablando de nuestro querido y entrañable amigo Fernando Rivera Calderón, autor del libro El Ambiguo Testamento, que aborda las preguntas más importantes que se hace tanto la ciencia como la filosofía sobre el misterio del origen del universo y de nuestro lugar en el cosmos o en el caos. Y bueno, Fernando ya está siendo candidateado al premio IG Nobel, una especie de antipremio Nobel que se le da a investigaciones rigurosas que son bizarras, como por ejemplo, ¿por qué se forma pelusa en el ombligo? Algunas de las hipótesis de Fernando parecen ser descartadas por ser tan delirantes que parecen bromas de un juglar cósmico. Pero no olvidemos lo que se dice de los premios IG Nobel. Primero nos hacen reír y luego nos hacen pensar. Detrás de la mirada de Fernando hay un atento artista creativo versado en el mundo de la ciencia, de los mitos y de la reflexión que apuesta generosamente por el guiño de la inteligencia. Pues querido Fernando Rivera Calderón, nos da mucho gusto encontrarnos en este escenario cósmico que de alguna manera resuena profundamente con los paisajes de tu libro. Es más, como que estamos dentro de tu libro, el Ambiguo Testamento. Pareciera como que estamos dentro del Ambiguo Testamento, mi querido Pepe. Gracias por la invitación y gracias por recibirme en esta nueva faceta que vengo manejándote de profeta bíblico. Profeta bíblico, pero también investigador de los misterios del cosmos, que eso es algo que te ha traído desde hace mucho tiempo. Desde la poesía, desde la ciencia, desde el humor, desde el cabaret, desde los múltiples seres que te habitan, estás hablando siempre de esta búsqueda que tiene que ver con la búsqueda de un niño por tratar de entender su universo y tal vez al creador o no creador del universo. Sin duda, es una búsqueda ancestral no solo para los seres humanos, sino para cada quien como persona. Yo recuerdo justamente de niño preguntarle con mucha curiosidad a mi madre cómo es que nací, porque ni siquiera un niño recuerda el momento de su nacimiento. Y me intrigaba mucho no poder acercarme con la memoria a ese momento, como tampoco podemos acercarnos con la memoria al momento de nuestra muerte. Y entonces siempre estamos como en un en medio eterno, en una hora que no se sucede. No sucedemos nosotros en el tiempo. Vamos pasando los seres humanos como flores en un jardín y el tiempo está ahí, ¿no? Y pesado, inmemorial, como esa idea de Dios tan bella que yo he decidido recoger un poco en este libro y convertirlo en un personaje del Ambiguo Testamento. Un personaje que también se plantea el problema de cómo dio inicio este universo. Desde el punto de vista de la ciencia, tú te haces varias preguntas sobre ese inicio desde el Big Bang que sucedió, como dice el físico León Lederman, hace 13 mil 800 millones de años un jueves por la tarde. Exacto. Y estaba lloviendo. Estaba lloviendo. No había dónde llover, pero estaba lloviendo. Bueno, pues quise remontarme a los orígenes de la historia del tiempo, así como lo plantea Stephen Hawking, pero desde diferentes perspectivas. Pensaba un poco que las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento fue una obra que aunque de niños nos decían que la escribió Dios, en realidad le escribieron muchas manos, muchas voces a lo largo de los siglos que se fueron juntando en un solo libro. En este caso, son muchas voces, pero voces que vienen de mi propia cabeza, es decir, es un poco las sagradas escrituras de mi esquizofrenia, donde diferentes Fernandos, el místico, el científico, el devoto, el loco, plantean sus visiones del universo. Y van algunas desde temas que conectan con la ciencia moderna, con las partículas subatómicas, y también hay planteamientos que hablan de una gran broma de Dios, la creación universal. También aprovecho para reflexionar sobre el acto creativo, el bloqueo, ¿no? Dios ante el universo en blanco sin poder decidir qué quiere hacer. Y de alguna manera juegas con varias hipótesis de qué es lo que sucedió en el principio. Hablemos de algunas de ellas. ¿En el principio era el café? En el principio era el café, en esa negrura hirviente, donde pues empiezan a surgir toda la vida, a partir de que también ese café es bebido. Lo que plantea esa teoría del café es que en realidad nosotros estamos adentro de esa taza de café en un largo, inexorable y tedioso proceso de enfriamiento cósmico, que es terrible verlo así. También es un libro que comienza en cada página, porque el propósito del libro no es que lo leas en un orden, sino que como mi propia teoría sobre el tiempo en el que todo está simultáneo, tú puedes leer este libro de atrás para adelante o de en medio hacia los lados y no pasa nada. Cualquier camino te lleva a la verdad cósmica que ahí planteo, que en realidad es como una gran pregunta. Me han dicho que si este libro resuelve la duda del origen de la humanidad, del ser humano, yo creo que más bien plantea nuevas preguntas para formularnos esa inquietud. Y son preguntas que además tienen que ver con escritores a los que tú te acercas con gran devoción, como por ejemplo Aldous Huxley, para tratar de ver a qué se han asomado diferentes culturas en diferentes espacios y tiempos y qué verdades o qué elementos o trazas comunes descubren. Me encanta eso y me encanta que menciones al maestro Aldous Huxley, porque sobre todo en su libro La filosofía perenne, hace este puenteo a partir de su sabiduría y de su conocimiento profundo de las culturas, empieza a hacer relaciones entre los mitos, los símbolos de diferentes culturas alrededor del mundo y encuentra coincidencias muy importantes y muy profundas que nos enlazan como una gran hermandad planetaria. A mí me encanta eso. Lo que siento que no tenía este libro de Aldous Huxley era sentido del humor, que a mí me parece también un pegamento esencial donde puedo hablar de temas religiosos y de viejas deidades y de temas científicos y de nuevos conceptos y nuevas maneras de entender la realidad. Y en esta vena de humor, Fernando Rivera Calderón se imagina el inicio del universo como un incipit bizarro de 100 años de soledad de García Márquez. Muchos años después, frente al anticristo de Nietzsche, Dios había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el helio. Y bueno, estamos hablando de 13.800 millones de años de soledad. Seguiremos conversando con nuestro profeta de los inmaculados universos paralelos sobre su libro El Ambiguo Testamento. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López que nos habla de las investigaciones científicas y proyectos relacionados con el conocimiento que se realizan en nuestro país. Pues querida Aura, fíjate que hay un sistema que es clave para la salud del cuerpo. Es el sistema que le da entrada o no le da entrada a la enfermedad. Estamos hablando del sistema inmune. Así es, Pepe. Y es un tema muy interesante porque la misión del sistema inmune es mantener fuera del cuerpo a los microorganismos infecciosos como bacterias, virus y hongos, así como destruir cualquier microorganismo infeccioso que invada al cuerpo. Los linfocitos son células que nos protegen contra la infección y son vitales en el sistema inmune, pues están al pendiente o buscando microorganismos infecciosos en el cuerpo. Cuando el sistema inmune no funciona correctamente, el cuerpo es susceptible a enfermedades, ya sean autoinmunes, como diabetes juvenil y artritis reumatoide, alergias o incluso hipersensibilidad a ciertas sustancias. Un ejemplo que pasa muy seguido y mucha gente no lo sabe es la sensibilidad a la proteína del gluten. De ahí que comer harina de trigo en pan y pasta les haga daño. Pero, ¿cuáles son los factores que determinan que un linfocito se active o no? Esa es la pregunta que se hace el doctor José Carlos Crispin Acuña, coordinador del PRONAI de Multiterapia Multidisciplinaria. Cuando un linfocito se activa, causa inflamación. De ahí la importancia de conocer los factores de las células y el ambiente que favorece o evita la activación de linfocitos. Esto no pasa en personas que tienen un sistema inmune sano. Por ello, la importancia de conocer las causas, desarrollar terapia para entender factores pronósticos y entender la biología que está detrás de las enfermedades para mejorarlas o evitarlas. Esta investigación es posible gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además de impulsar la investigación y entender los problemas científicos y tecnológicos, CONACYT también busca promover que los resultados científicos se vean reflejados en México. Hay muchísimos proyectos muy interesantes en los programas nacionales estratégicos y ya se los estaré contando por aquí. Pues muy interesante, querida Aura, porque verdaderamente el entender lo que quiere decir nuestro sistema inmune es la clave para la prevención de muchas enfermedades en nuestro país. Así es, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para asomarnos a la visión profética, poética y melodramática de Fernando Rivera Calderón en torno a las atracciones fatales de las partículas subatómicas que registra en su libro canónico El Ambiguo Testamento. Como de rayo, con tintes verdes y dorados que sale de una nube cósmica, estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde estamos conversando con nuestro querido Fernando Rivera Calderón sobre la forma en que un dramaturgo con aires de profeta describe las atracciones fatales entre partículas subatómicas guiadas por el principio de incertidumbre que les dan cierta imagen y semejanza con los seres humanos. Todo esto forma parte de un libro cósmico muy reciente titulado El Ambiguo Testamento. Tú tienes por ahí una tragicomedia entre partículas subatómicas que es maravillosa porque nos hablas de esos aspectos que la física puede llamar atracción y repulsión y los llevas hasta sus últimas consecuencias en términos de amores y desamores. Sí, fíjate que física de partículas se llama esta tragicomedia en un acto infinito, pensaba que si Shakespeare hubiera sido astrofísico hubiera sin duda visto este proceso de las partículas subatómicas en estas reacciones, interacciones y repulsiones que tenían entre ellas formando lo que sería a la larga el Big Bang o cocinando esa gran explosión pues sin duda podía haber ahí historias de pasiones de amores imposibles y juego un poco a eso a dos partículas que quizás no tenían que haber reaccionado entre ellas como si fuera la partícula Capuleto y la partícula Montesco e interactuando en este escenario que me parece increíble porque si lo humanizas un poco el mundo de las partículas pues no es tan diferente al mundo de los seres vivos salvo que no podemos estar tú y yo en este momento simultáneamente en otros espacios haciendo otras cosas creo, porque tampoco tenemos la evidencia de que no pueda ser así Pepe. Realmente esto es una invitación a que volvamos a apreciar desde la frescura de la percepción de un niño un niño que sigue indagando los misterios que le rodean ese niño es Fernando Rivera Calderón en vez de jugar con figuritas de plástico juega con figuritas que de alguna manera se asemejan a quarks y a partículas subatómicas y en ese juego realmente nos empieza a desplegar toda esta posibilidad de asomarnos al misterio del cosmos de cuestionarlo, de cuestionarnos y de encontrarnos con la maravilla de lo que quiere decir la poesía porque tu libro al final del día en medio del humor en medio de la música en medio del canto en medio del misterio del absurdo también es un libro que le canta al misterio de la palabra esto nos lleva a otra de las intuiciones profundas que tiene que recorre tu libro que por supuesto tú dices que en el principio era el miedo que el libro puede ser un eco del Big Bang pero otra de las intuiciones que tienes es que en el principio hay palabra esa es la intuición de los poetas realmente por ejemplo Octavio Paz decía que solo por pereza verbal le seguimos llamando materia a la materia a lo mejor allá hay trazas de palabras y eso es también algo que exploras muy profundamente sin duda hay una versión del origen que es un origen de palabras el mundo está hecho de palabras si lográramos ver en la matrix de nuestra realidad no vemos las cosas que no nombramos solo vemos lo que es nombrado porque es lo que le damos sentido y es lo que nos da sentido a nosotros entonces es increíble pensar que hay una zona infinita del universo que no hemos visto porque no hemos nombrado aún porque no hemos intuido su presencia y evidentemente muchas de las presencias que la ciencia moderna descubre no son visibles a los ojos como diría Antoine de Saint-Exupéry en El Principito así es, así es en el principio era una palabra en la punta de la lengua mirando al horizonte a punto de saltar desde la piedra más alta de una montaña hecha de todas las palabras que están por decirse una palabra en la punta de la lengua que de pronto se dice ve y en el momento en que la palabra se escucha en medio del silencio empiezan a germinar oídos por todo el universo para escucharla y ojos para verla y manos para tocarla eso somos nosotros al final sí, sí, sí estamos hechos de palabras hechos de palabras sí, sí, sí esa es la gran intuición poética que más que de quarks estamos hechos de palabras también los quarks son palabras bueno, viene de cuajada que aparece en el Finnegan's Wake de Joyce tú sabías que no la palabra quark aparece por primera vez en Finnegan's Wake qué maravilla entonces este es interesante que cuando no tenemos de alguna manera nombres para tratar de designar lo que está enfrente de nosotros o lo que estamos tratando vayamos a James Joyce vayamos a James Joyce y a la literatura o a Fernando del Paz o a estos grandes escritores que son verdaderas enciclopedias de palabras más allá de las historias que te cuentan hay escritores que que son diccionarios andantes así es y que están creando universos con las palabras con nuevas palabras con nuevas palabras y de alguna manera eso también está presente en tu libro esa posibilidad de sentir que a veces las palabras son como una especie de hologramas verbales que hacen que se manifieste la realidad a la que estás aludiendo yo creo que son conjuros les hemos quitado ese peso con el uso ¿no? y de tanto usar las palabras ya parecen piedras de río pero en realidad la palabra en un inicio fue canto y conjuro invocación reclamo también ¿no? reclamo que eso es también otro de los puntos importantes que tratas porque pues este universo tiene ambigüedades y ambigüedades que son terribles y entonces nos quedamos sorprendidos en medio de del asombro y la sorpresa y la sombra y la sombra estamos en medio del asombro y de la sombra históricamente en las voces proféticas se deja oír un tono de reclamo ante nuestra situación en el cosmos en el universo el gran poeta Yehuda Mijay decía Dios nosotros que te pedimos que nos enseñaras a distinguir entre el bien y el mal y tú que nos das todo tipo de instrucciones y lineamientos como los de las reglas del fútbol después del corte seguiremos conversando con Fernando Rivera Calderón el profeta de la ambigüedad cósmica que se mueve entre el asombro y la sombra como de rayo con tintes verdes y dorados estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica para hablar de la eternidad del instante Fernando Rivera Calderón es también un poeta de la ambigüedad cósmica que sigue las lecciones de Einstein en torno a los misterios del tiempo las teorías de Einstein nos plantean que excepto en los carretes de nuestra conciencia la realidad no transcurre simplemente es nosotros la ordenamos egocéntricamente en términos de pasado presente y futuro pero la realidad vive en un majestuoso ahora que se escapa de todos los límites y paradójicamente es capturado por visiones que a veces se nos abren en los sueños y en las frágiles pero poderosas palabras de la poesía en el principio todo lo que es ya estaba ahí oculto bajo la nada pero era apenas la simiente palabra de luz que germinó en una flor cósmica y luego en otra y en otra y de pronto el universo florecía como un jardín de estrellas y eso nos habla de la posibilidad de abrirte a ciertas visiones que también aparecen en los sueños y esto me parece muy importante porque hay también por ahí un poema hermoso donde creo que está vinculada con un sueño tuyo y los sueños también son de alguna manera visiones nos abren mundos si yo y yo no tengo ningún pudor en rescatar la materia de los sueños para escribir no creo que la escritura de un narrador tenga que ser necesariamente racional todo el tiempo y yo lo sabes Pepe abrevo siempre de la intuición y de los sueños y tuve un sueño increíble en el que era yo una especie de Dios aunque no tenía esa conciencia pero era como un gran espectador que estaba en lo alto de una colina mirando un gran río por donde venían pasando toda la creación como en un gran desfile triunfal de la vida y veía los pequeños animales y las pequeñas partículas y luego los caballos y luego los seres humanos de todos los tipos y luego las criaturas imaginarias los unicornios y las quimeras y al final de repente estaba yo en la fuente de ese río que era algo en el espacio no estaba en la tierra y era como una gran pileta cósmica de donde emanaba un agua como de plata un agua mercurial que cuando yo quise tocar en el momento en el que toqué el agua desperté y este sueño lo cuento en este libro solo que en vez de ser yo el protagonista es una especie de Dios que es testigo de la creación del mundo que explica eso a veces por qué Dios nos parece tan ajeno tal vez Dios es solo un espectador tal vez Dios es como tristemente como el señor que está mirando las cámaras de seguridad de una empresa para la que trabaja viendo que no se meta ningún ratero digo es horrible esta imagen bórrenla de sus mentes mira hay un poema que se llama ahora ¿por qué seguimos mirando las estrellas que ya murieron si no fuera todo un insondable ahora? ¿por qué seguimos trayendo a nuestros muertos a la memoria? tal vez porque la memoria no existe porque es la vivencia radical de la ahora donde todos estamos los vivos y los muertos los que aparecemos y desaparecemos en el ahora como partículas subatómicas nacemos ahora vivimos ahora y vamos a morir igualmente en este ahora incesante no es que nos mate el paso del tiempo lo que no resistimos es el peso del ahora el ahora es lo que nos mata el ahora nos trae aquí el ahora nos lleva de regreso el ahora empieza aquí y nunca termina porque siempre empieza ahora tú sabes que en los libros los textos sagrados de la India empiezan con una expresión que dice ATA A-T-H-A ATA quiere decir ahora porque cada vez que se abren las páginas de un libro estamos en el ahora hay que recordarlo a veces hay que recordarlo a veces decía Octavio Paz que el jardín del demonio Ravana en el Ramayana se vuelve a encender cada vez que alguien abre las páginas de ese libro y se convierte en una obra que belleza con eso nos vamos que hermoso mi querido Fer muchísimas gracias querido Fernando que maravilla platicar contigo aquí en este espacio maravilloso gracias gracias a ti estamos ante la belleza del pensamiento paradójico ante la belleza del ambiguo testamento de nuestro queridísimo y multifacético Fernando Rivera Calderón quien vive los universos paralelos de la ciencia y la poesía en su propio cuerpo y en el cielo de su poderosa imaginación un honor su presencia en la oveja eléctrica y ahora pasamos a una sección que nos invita a ver tanto lo visible como lo que está más allá de las apariencias con nuestra querida compañera Miriam Moscona querida mosquita eléctrica ¿qué dice tu zumbido el día de hoy? pues ya sabes de qué vamos a hablar este virus que ha puesto patas arriba a toda la humanidad y además de estas imágenes que tienen una belleza perturbadora este hermoso y sereno sol coloreado tras observación minuciosa en microscopio nos ha puesto de cabeza un conjunto de coronavirus SARS-CoV-2 se traslada a través del torrente sanguíneo para atacar otras células para ello el virus encaja primero sus proteínas S en unos receptores celulares denominado ACE2 como una llave que logra abrir una cerradura en esta hermosa composición en la que parece flotar una tortuga verde se pueden distinguir cuatro coronavirus que adentro de la célula los muy bribones comienzan a replicar su material genético la célula humana interpreta el ARN viral como si fuera propio y sigue las instrucciones para replicar miles de nuevos virus que posteriormente saldrán a infectar nuevas células y esta última imagen ya es el descaro total corresponde a una persona con una carga viral alta aquí se aprecia un elevado cúmulo de virus detectado en una muestra de tejido adiposo se estima que su tasa de contagio oscila entre las dos y tres personas podríamos admirar estas pelotitas coronadas como quien ve un volcán en erupción al pie de un poblado o la formación de un tsunami solo que aquí el ojo de la oveja necesita de un instrumento para observar lo que a simple vista no se ve la belleza de lo terrible es así y como se dice hoy en día quien no tenga un amigo que haya padecido el coronavirus pobre de él porque querría decir que no tiene amigos y nos despedimos con la sección de cantos cuánticos en donde vemos la faceta de músico de Fernando Rivera Calderón pues mi querido Fernando Rivera Calderón hoy que hemos estado hablando de tu libro El Ambiguo Testamento que viene desde el origen desde el Big Bang también hay una canción que viene desde ahí y es como mi testamento también bueno el Ambiguo Testamento que hacía Dios antes de crear el mundo acaso todo era un vacío inmundo tal vez la nada se aburrió para unos fue una explosión que vaya que nos ha llevado lejos tal vez la nada se miró al espejo y lo que vio no le gustó el tiempo comenzó a pasar nosotros a pasar por el tiempo nada se queda en su lugar y nadie lo puede explicar somos una broma de Dios y nos tomamos demasiado en serio es cada vez más grande el cementerio cada que Dios nos dice adiós cada que Dios nos dice adiós cada que Dios nos dice adiós 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 adiós